Bueno, Leti, estoy muy contento en este momento. Quiero compartir estas palabras contigo de todo corazón y para todos nuestros familiares y amigos que nos acompañan. Quiero decirte que soy la persona más feliz, porque no puedo decirte que hoy es un gran día o es el día más feliz de mi vida. Hoy es un momento muy grande para mí, pero realmente soy muy feliz por lo que vivimos, por lo que hemos compartido tú y yo. Hace 25 años, pues, éramos unos niños realmente. Pues, no sé, dice Miguel ahora sí en su video, no sé cómo lo hicimos. Pero la verdad es que aquí estamos y gracias a Dios, gracias a Dios, con toda la felicidad del mundo. Ya que nuestros hijos vinieron a reforzar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra relación entre pareja, entre tú y yo. Ellos fueron a darnos una fortaleza todavía, porque tú sabes que, como vivimos momentos agradables, felices, también vivimos momentos muy difíciles. Y nuestros hijos vivieron un gran papel, porque nos dieron una gran fuerza, nos dieron una gran fortaleza. Y este es el resultado. Después de 25 años, personalmente, te quiero decir que soy, sinceramente y de todo corazón de ti, que soy el hombre más afortunado del mundo, soy el hombre más feliz en mi vida, de toda la tierra. Porque yo siempre te he dicho que tú no eres el amor de mi vida. Yo siempre te he dicho que tú eres el amor de mi vida. Y hoy nos lo confirmó en la iglesia el Padre. Te quiero como mi vida misma, para cuidarte, para protegerte, para respetarte y quererte. Ya que yo pienso que la vida me ha enseñado que una mujer no se le entiende. A una mujer se le ama. Y eso es lo que me da un placer a cada día de que amanece hasta anochece. Solo quiero amarte, no comprenderte, solo amarte. Y le doy gracias de todo corazón a Dios por haberte conocido y por haber hecho que tú te cruzaras en mi camino desde hace 25 años, cuando éramos unos niños. Y ahora la vida nos ha hecho un hombre y una mujer. Quiero decirte que cuando un hombre ama a una mujer, no cree en nada. Eres mi vida misma, eres mi amor. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo.